En tus oídos elegidos Yo creí que me amabas Tú tan solo fingías Ese amor que me dabas Se trataba de un juego Y yo te creía Tú dijiste quererme Sin que nada importara Hoy te vas de mi lado Dejando amargura y dolor en mi alma ¿Por qué te vas mi amor? Si te quiero Yo creí que me amabas Tú tan solo fingías Ese amor que me dabas Se trataba de un juego Y yo te creía Tú dijiste quererme Sin que nada importara Hoy te vas de mi lado Dejando amargura y dolor en mi alma Hay amores que matan Hay amores que hieren Un amor como el tuyo No mata, no hiere Pero sí que duele Hay amores que matan Hay amores que hieren Un amor como el tuyo No mata, no hiere Pero sí que duele Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que matan Hay amores que hieren Un amor como el tuyo No mata, no hiere Pero sí que duele Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.